Hola soy Troy McClure Él fue Troy McClure, tal vez lo recuerden por todas sus buenas y memorables apariciones en los Simpsons Como un actor que apenas podía sobrevivir con sus comerciales y sus sueños frustrados como actor de películas educativas Y también como el ex esposo de la tía Selma Ahora puede besar a la novia Y es que cada vez que este personaje aparecía con su intro Ya sabíamos que nos sacaría más de dos sonrisas Pues este fue el último episodio que lo vimos en la serie Y claro que después de él a la actualidad, las cosas han ido cambiando y ya no todo es lo mismo Iniciamos con Homero entregando la correspondencia a la familia Donde reciben la invitación para participar en Quién es Quién Aunque Lisa lo considera un fraude No es más que un fraude, cállate Yendo a un centro de diversión para jugar a los go-karts donde marcha es bastante lenta Y bueno, ahí está Nelson haciendo de las ollas No fue un accidente, qué vergüenza Nelson, cállese señora También los vemos jugar béisbol y el juego de Maggie Donde Nelson saca bastantes boletos para ganarse un gran premio La comida caliente es una tentación, pero no puedo negarme un arma Y por lo mismo, Marsh le dice a Bart que se mantenga alejado de él Lo que hace que Bart ahora tenga más ganas de tener una amistad con Nelson Yéndolo buscar para jugar al tiro Donde Bart la verdad no se atreve a darle al pobre pajarillo Aunque por un tiro de gracia logra hacerlo sintiéndose bastante mal En tanto, en casa, Homero y Marsh preguntan dónde está Bart Ya que es el único que podría ayudar a Homero con sus enormes calzoncillos Por lo que le gritan buscándolo con Midhouse Dile a Bart que venga aquí Creo que está con Nelson Enfureciendo a Marsh porque fue clara en prohibirle la amistad con Nelson El cual sigue con Bart que se sigue sintiendo muy mal por lo del ave Sintiéndose en un juicio con las aves Siendo encontrado por Marsh y delatado por los gatos Lo que la decepciona por la nueva actitud Dejándolo con Nelson que tiernamente está preparando su comida Por lo que va a pedirle una disculpa a los huevos Llevándoselos para poder investigar cómo es su cuidado Yendo a la biblioteca Encontrándose un video sobre eso Y obviamente ahí es donde por última vez Vemos a Troy McClure Hola, soy Troy McClure Tal vez me hayan visto en películas de sexo como tijeras calientes Llevándolo a la casa del árbol Quitándole la bombilla del sótano Pero Bart está enfocado y su cuidado es eficiente con prácticamente todo Cuestionándose Marsh qué tanto hace Bart allá arriba Quitándole la bombilla para encontrarlo cuidando a los huevos Por lo que decide ayudarlo Llevándolos al comedor para calentarlos con tartas hasta su nacimiento Y cuando por fin rompen el cascarón No resultaron ser aves sino lagartijas agresivas Por lo que va con Skinner que tiene su propia clase de aves Donde está buscando a la lagartija de árbol boliviano Para poder exterminarla Aunque lo más extraño es cómo la lagartija llegó a Springfield Y eso fue por causa de Apu que las deja escapar Pero Bart se niega que las exterminen Permítame hablar con él De acuerdo le daré un momento eso nos hará tiempo para preparar la ejecución Y como Marsh lo ve llorar le dice que huya Impidiendo que vayan a buscarlo Haciéndolo ir a la azotea dejándolas caer Pero ellas tienen aletas para poder salvarse ¿Sabían que tenían esas aletas para volar? Sí, pero confiar a que ellas no lo supieran Por lo que Skinner le dice que ahora ya ha ocasionado una plaga Pero en la televisión de hecho están bastante conformes Porque por fin ya no tienen a las palomas volando por ahí Siendo felicitado por el mismo alcalde Diamante Por haber traído Bart las lagartijas Finalmente Lisa se cuestiona en qué pasará Cuando ya no puedan controlarlas Pero pues a nadie parece importarle ¿Qué pasará cuando las lagartijas nos invadan? No hay problema Soltaremos grupo tras grupo de serpientes a Cuja de la China Y acabarán con ellas Culminando el último episodio del querido Troy McClure Debido al fallecimiento del actor de doblaje Phil Harman Aunque el último episodio donde naturalmente lo vemos pero sin voz Es el episodio de Moe siendo la niñera de Maggie en la temporada 14 Pero para que funcionara ese final Se tendría que ignorar la evidencia de DNA de Simpson Déjame tu comentario Esto es Talk Stop Soy Troy McClure y los dejo con lo que todos queríamos ver He can talk, he can talk, he can talk, he can talk, he can talk I can see